¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! ¡One, two, three, four! ¡Bienvenidos a la última programita de la semana de FullHP! Hoy os vamos a meter tanta información en esas cabecitas de chorlito vuestras que hasta el lunes no vais a querer saber nada nuevo. Ni siquiera que nuevo salado os ha ido Kojiman. Por supuesto, me acompaña la mejor versión posible de Juste. ¡Juste tertuliano! ¡Hola! ¡Hello! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! Bienvenidos a todos a este grandísimo programa de los videojocs, de los videojuegos, de los juegos de vídeo, del entretenimiento digital a base de interactuar con mandos y teclados para que podáis controlar distintas facetas de una interfaz virtual para llevar a cabo todos vuestros sueños. ¿Qué tal estáis? Oye, nos ha quedado súper radiofónico, ¿eh? Ahí está. Let's go. Let's go. ¿Cómo se nota que se acerca el viernes? Vamos a empezar, pues como siempre empezamos, mostrando a nuestro líder supremo, el señor que trabaja lo justo, trabaja lo justo. ¿Y se alimenta de catering? ¡No mentáis! Ahí tenéis a Kojiman y a nuestros patrocinadores, Legión, Instant Gaming y NVIDIA. Y hablando de patrocinadores, y usted, métele la promoción, ¿no? Hoy tenemos dos promociones. No sé, no recuerdo cuál ibas a meter ahora mismo primero, pero ¿cuál vas a meter primero? ¿La del sorteo? No, la de Three Houses. La de Three Houses. Hoy tenemos dos promociones. La primera de ellas es que ya sabéis que podéis obtener el gran Fire Emblem Three Houses desde nuestro, con nuestro link, y además lo podéis obtener por 48 euros. Es que es nada, es muy poquito. Y además el juego está de puta madre. De verdad os lo digo, está muy bien. Es como yo lo estoy viendo y digo, joder, qué buen juego. Ojalá lo pudiera tener, pero es que lo tengo. Y os voy a pasar ahora el link nuestro con nuestras cosas para que los que estéis por ahí digáis. Pero ¿puedo obtener el juego? Sí, 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 lo puedo obtener. Espérate, voy a ver si lo encuentro por aquí. Bueno, no lo encuentro, me da igual. Y luego tenemos la promoción del sorteo. Tenemos un sorteo con Instant Gaming, en donde podéis elegir el juego que os dé la real gana. Lo único que tenéis que hacer es entrar en el link, que este sí que lo tengo ultra, hiper, mega a mano. Y entonces entráis, seleccionáis el juego que os dé la gana y le vais dando a lo de... Pues no, seguís en Twitter, seguís en Twitter, tal. Y cuantas más le deis, más posibilidades tenéis de entrar en el sorteo del juego que a vosotros os dé la gana. Fin de la promoción. Joder, tú. Joder, tú. Y la promoción, ¿eh? Ya te digo, como se nota que nos acercamos al viernes, sale todo fluido, 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 fluido. Ahí está. Por cierto, hablando de que nos acercamos al viernes, esta semanita lo suyo sería que lanzáramos una preguntita en YouTube para que nos dierais vuestro feedback. En este caso sería... La pregunta sería, ¿qué os parece FullHP? ¿Qué mejoraríais de FullHP? Sí, o sea, la idea es bien sencilla. La idea es que cada día, al principio de cada programa, os vamos a hacer una pregunta para que la contestéis. Más bien en YouTube. Los que estéis en Twitch ahora mismo, pues mirad lo que hay. Pero os traemos una pregunta y vosotros la respondéis. Está no sé cuánto. Y ya nosotros la vamos leyendo y al día siguiente, lo que es el lunes, contestamos. Y ya está. Casi nada. Lo que es la interacción. Esto es el futuro, Ana, ¿no? El futuro. Esto es el futuro. Pues ya sabéis, contestadnos a, pues, qué mejoraríais de FullHP en los comentarios y leeremos vuestros comentarios y leeremos vuestros, todo vuestro feedback. Yo creo que sin más dilación podemos entrar a la tralla del día ya, directo. Buenas y malas noticias para Electronic Arts en su último trimestre fiscal. Buenas y malas noticias como O, B, 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 O, o sería, o sería como O, N, B, O, ¿no? Y B, O, sí. Sí, yo creo que sería más B, O, más B, O. De hecho, he estructurado la noticia porque primero voy a poner las declaraciones del CEO de Wilson y luego los resultados crudos, para que os hagáis una idea de cómo funciona la mercadotecnia. Las declaraciones de Andrew Wilson, el CEO de EA, ante los resultados fiscales que ha presentado de este trimestre. A ver, hemos tenido un fuerte inicio de año fiscal 2020, ofreciendo experiencias ricas para nuestros jugadores y para las comunidades de AP Legends, los Sims y muchos más. Desde los estupendos nuevos videojuegos hasta los juegos como servicio marcados por la longevidad, hay que añadir las suscripciones y a las nuevas plataformas de juego competitivo para más franquicias. Todo ello nos lleva a liderar con innovación, calidad y libertad de elección para nuestros jugadores. Hemos tenido unos resultados por encima de las expectativas. Para empezar, dices, coño, esto serán las buenas noticias de EA, ¿no? Dices, uy, de puta madre. Bien, vamos a la realidad. Los ingresos brutos de EA durante el primer trimestre del año fiscal 2019 han descendido un 22%. ¿Eso es buena noticia o mala que usted? Aaaaaah. Aaaaaah. ¿Ya? No lo sé. Vale. Continúo. Parte de la culpa la tiene la ausencia de grandes lanzamientos por parte de EA durante este último trimestre. El año pasado, por estas mismas fechas, lanzó a Way Out y lanzó el evento de FIFA 18 World Cup y este año no tiene nada. Entonces, 22% menos de ingresos con respecto al mismo trimestre. ¿Qué es eso? Es como 22% si no has hecho nada. Es como si yo el año pasado en Esport Maníacos hago tres programas y este año hago un programa. Y solo tengo un 22% menos. ¿Eso es malo? Depende. A ver. Porque si todo lo demás, si todo lo que está en solitario ha subido pero no tengo lo que me da el boost ese, pues yo qué sé. Tiene sentido, pero la otra lectura es ¿Por qué cojones no has hecho nada este año, no? Porque, yo qué sé. O sea, a ver, son ingresos brutos, ¿vale? Que desciendan los ingresos brutos no es un problema si has bajado tus costes en un 22% o más. Sí. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque no son tan importantes. A ver, son importantes los ingresos, pero también cuánto te has gastado. Porque si te has gastado, digamos, un 400% más, pero solo has conseguido aumentar los ingresos un 22%, lo mismo te comes una mierda, ¿sabes? Estás gastando más de lo que ingresas a pesar de que estés ingresando más. Sí. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, esa es la lectura. Ya, pero, claro, ahora está la otra lectura que es, podríamos, esto ya serían buenas noticias, se supone, porque son los pesos pesados de EA. EA confía en mejorar los números el resto del año, porque para el próximo trimestre tiene FIFA 20, Madden 20, NHL 20 y Sea of Solitude. Eso se presenta un buen trimestre. Sea of Solitude no ha salido ya, no es lo que ha salido ahora hace poco. No, sale en el próximo trimestre. Y para el último trimestre del año, que tiene Star Wars Jedi Fallen Order, el NBA Live 20, que se ha retrasado, y el Plants vs. Zombies 3. Correcto. Me se antoja, ¿sabes? Se me antoja un poquito más fuerte el trimestre del FIFA, el Madden y el NHL, pero bueno, ahí está el Star Wars Jedi Fallen Order. Así que, claro. Yo tengo mucha curiosidad por lo del Jedi Fallen Order. Ah, y yo también, no te vas, Didia. Y luego, claro, pese a que este trimestre ha sido flojo, como tienen el siguiente va a ser, se supone, de los mejores que tiene al año EA y al otro también tienen cositas, las expectativas totales del año fiscal de EA se mantienen. ¿Sabes en cuánto se mantienen, Justin? ¿En cuánto? 5.400 millones de dólares en ingresos y 2.800 millones de dólares en beneficios. Está bien. Eso no lo ganamos en una tarde. O sea que son como 2.000 y pico millones de gastos, ¿no? Está bien, jeje. Sí, pero son 2.000 millones de gastos, pero son 3.000 de beneficios. Está bien. No, no, no. Yo lo firmo, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. En 2018, si alguien me quiere dar 2.800 millones de beneficios, me beneficio. Ahora, después de lo de Rockstar, me gustaría saber, esto de los gastos, ¿cuánto IBI pagará EA? ¿Pagará mucho? Tiene muchas opiniones. No sé, imagino que pagará impuestos. No lo sé, no tengo ni puta idea. Ah, guiño, guiño. Guiño, guiño. Por cierto, además de presentar los resultados, pues el CEO ha hablado también de Switch y de Apex Legends. De Switch, la gente comentaba que no le está dando mucho apoyo EA a Switch, como tampoco se lo dio en su día a la Wii. Y hemos hablado estos días de que incluso el The Other Worlds, The Obsidian, salía para Switch. Todo el mundo, pues, ante el parque de consolas que ha vendido la Switch, está lanzando cosas. Y EA no las está lanzando. Y entonces, Wilson ha aclarado. Cuando evaluamos en qué plataformas lanzar nuestros videojuegos, siempre tenemos en mente algunas cosas. Lo primero que nos preguntamos es si el juego se ajusta a esa plataforma en términos de controles o cómo es su comunidad. Y lo segundo, y esto es muy importante, es si creemos que la comunidad que juega en ese hardware disfrutaría de ese mismo software en particular allí, o si por el contrario preferiría jugar en otra plataforma. Es decir, tenemos una gran cantidad de datos que sugieren que hay muchos poseedores de Switch que además poseen una PS4, una Xbox One o un PC. Y muchos de ellos escogen jugar a estos títulos nuestros en esas plataformas aunque tengan una Switch. Bueno. ¡Estoy de cambio! Me cago en la puta. El de las vacaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se oye bien? ¿Se oye más o menos bien? Sí. Desde el móvil, en medio de la calle, con el micro del móvil. ¿Qué pasa, gente? ¡Oh, madre mía! ¡Qué bien estás! ¡Qué bien estás, eh! Bro, ¿estás sonando la alarma del mercado antes? ¿O qué? ¿Han entrado bien aquí en este tiempo con el HP? No, es que hoy se me ha caído el café. Se me ha caído el café. Me he levantado para ponerme un café y de repente se me ha caído. Muy bien, muy bien. Yo estoy por aquí, por Granada, dándome una vuelta. Voy a ver la puta catedral. Ya me voy a mi casa. Muy bien. Y has acabado lo bueno. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Nuestro corresponsal en Málaga, qué bien, ¿no? ¡Qué bien! En Málaga se ha dicho Granada. ¡Ah, ha dicho Granada! Perdón, perdón. Está bien, está bien. En Granada, por eso lo de... ¡Estado Ramión! He estado Ramión, sí. ¡Ah! ¿De qué estoy hablando? Que me voy a desayunar. A desayunar a las 11 y 10. Está bien. Porque como hoy ya es el último día y ya solo nos quedaba por ver la catedral, pues hemos avanzado un poco más tarde. Claro, un poco más tarde, claro. El primer día... Escúchate una cosa. El primer día hemos mandado 15 kilómetros, el segundo día hemos mandado 18 kilómetros y allá andamos otros 15 kilómetros. ¡Qué bien! ¿Tienes algo que decir? Eh... ¿Qué tal tus estudios para tener un trabajo el día de mañana, Huehuacón? Ya lo haremos, ya lo haremos. Yo te quería preguntar... Huehuacón, huehuacón, huehuacón. Huehuacón, yo te quería preguntar. ¿Has pillado muchos Pokémon Go? Yo solo puedo decir hola. Dos. Ha dicho hola. ¡Ah! Hola, 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 hola. No he pillado Pokémon, no juego. Luego está pensando, digo, te he descargado Pokémon. Hombre, tenés que pillar unos Pokémones y así vienes el lunes y no los cuentas. Algún Pokémon había por aquí, no te voy a engañar. Algún Pokémon. Si hubieras tenido una Pokémon en la vida real, a lo mejor lo hubieras intentado capturar. Un Pokémon con este otro. Sí, 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 sí. Bueno, chicos, pues voy a marchar. Ya he molestado lo suficiente. Podéis ir junto con el ritmo del programa. Vale. Que he estado viéndolo. He estado viéndolo por las noches, hasta acostarme. Estaba de puta madre. Casi, casi, casi al punto al binomio, en mi caer el huehuacón. Sobre cuando llegue el tricornio, cuando llegue ahí la trinidad. O sea, la trinidad es padre, el hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién sería padre? Micael, ¿no? Ya estamos cero días sin chistes de miedo. A ver, también es el Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo, sí, más o menos, sí. Cero días sin chistes sobre miedo. Genial. Pero sé que eres el mayor, eres el mayor. Sí, 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 sí. Queda claro. De hecho, a menudo queda claro, sí. Bueno, gente, luego me metené. Nos vemos el lunes, si todo sigue bien y va bien, el lunes, con más full HP. No creo que siga bien. Con más huevo, en este caso, full HP queda todavía ojo. Sí, sí, sí. Esto no cuenta como programa, ¿eh? Esto cuenta como un ganjeo que hace aquí molesto y no cuenta como programa. Vaya por Dios. Buena. Me voy, gente. Venga, hasta luego. Adiós, 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 adiós. Damion. Pues ya estaría. Me viene a la mente, en su cabeza era espectacular. Pero bueno. Continuamos. Estamos hablando del apoyo que le da EA Switch. Y sí, tiene sentido, ¿no? Lo que dice el CEO de EA. O sea, si la gente que tiene Switch también tiene una PS4, una Xbox One y un PC, pues no nos vamos a molestar en sacar los juegos para Switch, ¿no? ¿Tú qué piensas? Yo pienso... A ver. Es que creo que son dos públicos diferentes. Creo directamente que el público que tiene Switch no jugaría nada a sus juegos. Ya está. Sinceramente, no sé. Pues no lo quieren sacar porque no lo saquen. No sé si es una cuestión. Es que sus juegos... Sí, puede ser eso. Puede ser lo que dicen. Y dicen, es que si ya tenemos las plays y esas cosillas, ¿para qué lo vamos a sacar en la Switch si la cantidad de gente que va a querer jugar es extremadamente pequeña? Pues puede tener razón. Por ejemplo, en el caso de los Sims, ¿tú qué pensarías? Si fuera EA, ¿lo sacarías para Switch? Si fuera EA, lo sacaría para Switch. Pero los Sims no salen. ¿Salen consolas los Sims? No lo sé. Es que eso es lo que yo me estoy preguntando ahora. Yo creo que no, ¿no? Bueno, vamos a verlo. A ver. Los Sims 4. Venga. Sale en... Ah, bueno, sí. Sale en PlayStation 4, Xbox One. En mi vida había visto yo que esto salía para esas plataformas. Me gustaría saber cómo funciona. No lo sé. Es que... También funciona muy a su manera. No lo sé. No lo sé. Es una pregunta tan complicada... De la que me hacen falta tantos datos... Que si ellos los tienen, pues no se los puedo negar. Vale, por lo que quieras. Vale, muy bien. Y lo último de lo que habló Wilson fue sobre Apex Legends. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Bioware y que querían que el Anthem fuera ese juego como servicio que durará años y años? Sí. Es que estaba tapado. No era Anthem. Era Apex. Sí, ¿sabes? Perdón. Es una mancha de café. Es un tipo, lo siento. Pues desde... Podríamos decir que desde ahí se siguen frotando las manos con esa idea. Mira lo que dicen de Apex. Dicen... Entre 8 y 10 millones de personas participando en este juego semana a semana. Es algo grande, no importa la medida. Y lo convierte en uno de los juegos más atractivos del mercado. Hemos seguido viendo un gran sentimiento de fanáticos dentro de ese juego. Y esperamos continuar aumentando esa audiencia con el tiempo. Para nosotros es como un título anual. Continuaremos innovando y evolucionando el juego con el tiempo. Creo que tenemos una carrera de 10 años por delante. Puedo que más. Se están frotando las manos. Si les... Que se las froten. Que se las froten. A ver, fue explosivo el estreno y pues ha disminuido las cifras y demás. Pero si le sale, si se mantiene... Es como... A ver, el tapado realmente, no es Anthem, sería pues el PUBG. ¿Vale? Ese juego que dice, no, está muerto. Pero pum, a la millones y millones de ingresos. 170 creo que ha logrado en 3 meses la versión de PUBG. De Tencent en China, la que sí que pudo monetizar. Ese sí que es el realmente tapado. Y estos, si consiguieran mantenerlo ahí, EA estaría encantadísima. Sí, pero es que es lo que decimos. O sea, no todo tiene que ser el Fortnite en cuanto a éxito. Ni tiene que ser el League of Legends en cuanto a éxito. Para considerarlo un éxito. ¿Vale? Entonces, con un cuarto de eso, ya nos damos con un... Ya muchas empresas se dan con un canto en los dientes. Ya se puede considerar rentable de cojones. Ninguna barbaridad, pero cojones. Y sigue habiendo gente jugando al Apex. Twitch no siempre es significativo del éxito de un juego o no. No lo es. Entonces, ya está. Pues ya está. Pues pasemos a la siguiente noticia. El nuevo Need for Speed de este año se presenta en agosto. Han habido muchos rumores estos días sobre el nuevo Need for Speed. Decíais que igual sabía este año... Se filtró la carátula, ¿no? Sí, sí. Mira, te voy a explicar el estereo porque es que es muy graciosa. Resulta que hace unos días la tienda austríaca Gamewear filtró información del próximo Need for Speed. ¿Vale? Esta filtración, que estaba en su página web, incluía el nombre del juego, que se supone que va a ser Need for Speed Hit. Perdón. Need for Speed Hit. Su logo, la carátula y un precio en torno a los 70 pavos. Ok. Ninguna... Bueno, una filtración. Más o menos se conocía, pero se atrevió esa tienda austríaca a sacarla. Aquí tenéis la carátula. Bien. Pues resulta que la comunidad, sobre todo en Twitter y demás, han visto toda esta filtración y dicen pero esto está cogido con pinzas. Y un chico lo explicó. Dice, mira, el nombre es una especulación de la comunidad de hace mucho tiempo. La carátula pertenece a una actualización del juego para móviles Need for Speed No Limits. Y el logo lo hizo un pavo que lo diseñó él para cuando hablaba en el foro sobre el juego. O sea, que la filtración era todo una suma de otras cosas. Sí, o sea, la tienda austríaca dijo, mira, cojo este logo por aquí, esta carátula por acá, y a lo mejor hasta se ha inventado el precio. Ojalá ahora salga sea eso, ¿sabes? Y lo juro. Bueno, presenta el nuevo Need for Speed, nos juntamos dos y de repente es justo lo que se estaba especulando. Me parto ahora. A ver, puede que el título sí que sea Need for Speed Hit, el precio sí que se mueva a los 70 pavos y que salga hoy, o sea, salga este año, perdón. Ah. Pero en cuanto a que esa sea la carátula, no creo, el logo tampoco. Y no sé, me parece que se han subido la parra a la tienda austríaca. ¿Y se han montado un Media Markt Suecia? No lo sé, no lo sabemos. Ya vemos. En cualquier caso, lo que sí que tenemos es que algo deben de haber tocado estos tíos de la tienda austríaca porque enseguida han salido los portavoces de EA y han dicho, tranquilos, el título sale este año y lo podréis ver en la Gamescom que se celebra entre el 20 y el 24 de agosto. ¿Algo han tocado, Nano? ¿Algo han tocado ahí, estos pavos, que enseguida han salido y han dicho, tranquilos, lo vamos a llevar a la Gamescom? Se venía diciendo, en teoría, había gente que decía que le hubiera 3 y si hay un momento para anunciar cosas es la Gamescom, es la semana de la Gamescom donde también se anuncian cositas y se enseñan bastantes. Por ejemplo, vamos a ver lo de Cyberpunk. O sea que han dicho, aprovechando supongo el revuelo, dicen, oye, mira, que hay cosas, pero hay cositas, pero que por ahora no os podemos decir tampoco nada. O sea, esperad un poquito más adelante y lo veréis. Pues eso, de momento, esa es toda la información que tenemos. En la Gamescom, más. Por cierto, dice en el chat, Golden Bros 1, Dios mío, es por maníacos en vivo en mi país a las 5 de la mañana. Eso sí que es un gamer, a las 5 de la mañana viendo FullHP. Sí, pero está a punto de comer, todavía no te crees que tal. Está a punto de... Es su hora de comer. Hasta dentro de 4 o 5 de la mañana se va a dormir. Puede ser. Pasemos a la siguiente noticia. Esta es las mierdas de la industria. Bienvenidos. 25 personas fueron engañadas para trabajar en un estudio de videojuegos que no existe. Pero esto no son cosas de la industria, ¿no? Esto es cosas de la vida, ¿no? Esto son cosas que pululan por la industria y que también ocurre en otros ámbitos, no solo en la industria de los videojuegos, pero es una práctica relativamente extendida y esto es el último ejemplo. Es engañar a desarrolladores novatos que tienen más ilusión que experiencia y que están dispuestos a trabajar en la industria participando en cualquier proyecto al que puedan echarle el guante. El proceso es el siguiente, lo ha denunciado Kotaku, y resulta que un tal Rana Mahal contactó con el estudio independiente Likanic Studios para ofrecerles presupuestos, referencias y contactos para acabar SEAL, un juego que los mismos de Likanic Studios no pudieron terminar porque les faltó dinero en su momento, ¿vale? Llegan a un acuerdo y este Mahal entonces convence al menos a 25 personas para que se unieran a un estudio de videojuegos ficticio suyo llamado Dracore que ni siquiera era una empresa registrada para que trabajaran en el juego y se ponen a trabajar y al cabo de semanas no ven ni dinero, ni aparecía el pavo, ni la empresa se registraba, ni nadie en toda la industria conocía a esta persona y entonces lo mandan a tomar por culo. Y de hecho, en declaraciones a Kotaku, Mahal dice que no, que no ha sido una estafa, que no existía ningún tipo de mala intención y que ha sido una larga serie de malentendidos. No, que cuando decía lo de que te íbamos a dar dinero, era un malentendido. Hostia, esa es buena, ¿eh? Sí, cuando te íbamos a pagar, era un malentendido. O sea, tú serías un abogado de éxito en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Y... A ver, solo ha salido una cosita buena. Los desarrolladores originales del juego, The Seed, los Lycanic Studios, ahora se muestran interesados en revitalizar el proyecto con gente de este nuevo equipo de 25 personas que había tangado, pues con algunos de ellos van a firmar unas condiciones totalmente transparentes para revitalizar el título. Algo bueno ha salido, pero tócate los cojones. Tócate los cojones. Tócate los cojones. Grandes, joder. Como dice Joe Haid en el chat, firmar contratos, Copón. Firmar contratos. A ver, a lo mejor ha firmado contrato. Lo que pasa es que luego muchas veces algunas compañías funcionan a su manera. Y es como, vale, un contrato te puede asegurar algunas cosas. Pero ya antes de pasar a la siguiente noticia, yo, por ejemplo, si tengo una empresa, yo mañana digo, oye, estoy en bancarrota, chavales, hasta luego. Y os puedo asegurar que puedo estar en bancarrota. Y todos los pagos que tengo que hacer, hasta luego. Y como si una SL, no tengo obligación. O sea, pago con las propiedades de la propia empresa, ¿vale? Y si las propiedades de la propia empresa son equivalentes a 5 euros, así es la vida. Yo me voy a mi casa tan tranquilo y que con lo que queda de la empresa lo repartís. O sea, yo creo que esta gente seguro que firmó algo, vaya, porque no tiene ningún sentido no firmar nada. O tenían algo que les avalase que se podía hacer, pero que no todo es en plan, ha firmado, te llega el dinero. La vida no es tan sencilla como dos botones, ¿eh? Mucho más complicada. Pero que desde el primer momento este tío quería hacer esto y es una jugada guarra, guarra. Sí, es una jugada... O sea, está bien lo que has explicado del caso, pero no es el mismo caso. Este tío iba a lo que iba. Iba a ver a cuánto duraba la palaeta y ya está. Es muy posible, es muy posible. Es muy posible. La siguiente noticia, te he traído una comparativa. Bien. ¿Cómo se te queda cuenta? Pero no es tan graciosa, quiero decir. No, no es tan graciosa. Es que no hay muchas comparativas últimamente. En cuanto he visto comparativa, digo, no, no, se lo tengo que traer al yuste. A mí me ha hecho la gracia verlo, porque he visto la portada y ha sido como... Qué raro, ¿no? O sea, es un poquito rarito todo. Pero ponlo, ponlo. O sea, que... Lo voy a poner. Dura apenas un poco más de un minutito. Lo voy a poner. Sí. O sea, el resumen es que las caras del Pro Evolution Soccer 2020 son un poco raras, ¿vale? Yo tengo la sensación de que se ven algo mejor, pero tampoco es revolucionariamente mejor. De hecho, me parece una especie de intentar mejorar una miaja, una poquita, el trabajo que hicieron en 2019. Porque os vais a fijar, y es que las mayorías son prácticamente idénticas, pero parece que les han puesto ray tracing y tiene un poquito más de luces, ¿sabes? Ya está, no hay más. Hay casos que a mí me parece mejor la versión antigua, pero claro, como eso tampoco son las mismas condiciones de luz y todo a la hora de capturar la fotografía del modelo, se nota un poco... No sé, jugad por vosotros mismos. Let's go. Es que ahora mismo no sé cuál está saliendo en pantalla, ¿no? Ahí, lo puedo. Pero es que yo tengo la sensación de que no hay tampoco una gran... Es algo muy ligero. Pero han dicho, oye, dedicarle unos tiempecitos a que se vean, a que se vean un poquito mejor y ya está. O sea, que para aquellos que tengáis un poquito de curiosidad, pues ahí lo tenéis. Si es que tampoco tiene... Tampoco tiene mucho. Ya te digo, es una comparativa. En cuanto lo viste, digo, mira, se lo voy a poner aunque sea esto. Pero no sé, hay algunos que sí, están guay, pero hay otros que no sé. Muchas veces estas cosas, de un año a otro año, no se notan. Se notan más a cinco años vista. Pero claro, el producto lo tienes que vender año a año, así que sacas lo que haga falta. Sí, 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 sí. Se nota un poquito que va rapidito, en plan, oye, que... Que las hemos mejorado, pero no mucho. Hemos mejorado, pero no mucho. Aquí tenéis las caras, son los jugadores del Barça. Pues bien, en algunos se nota, en otros yo, si estuvieran los títulos cambiados, no me daría cuenta. Y aquí las tenéis. No hay mucho más. No hay mucho más. Ya te digo, yo he visto comparativa y digo, let's go, no, estoy enamorado, hombre. Y vamos a la siguiente noticia. Top de ventas semanal en Japón. Five, Emblem, Three Houses, Lopeta. Ninguna sorpresa. Let's go. Sí, sí, sí. No, 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 no. Lo ha petado. A ver, es que lo peta, hay para muchos que consideran que es el mejor Fire Emblem, es un juego con el que puedes estar 10 millones de horas. Es brutal. Yo me he quedado flipado por la que han... O sea, ha entrado como un toro. Por el Tor 10. Ha entrado como un toro. No, no, no. El Tor 10 ahora te lo comentaré. Pero el Fire Emblem ha entrado como un toro. Y la semana pasada, con Huehué, dimos, pues también el jueves, dimos el top 10 de Japón de la semana pasada y habían una serie de diferencias. Primero, como podéis ver ahora en el top, de los 10 juegos, 8 son de Switch. Sí. Los únicos dos que hay son un juego que se estrenó la semana pasada en un simulador de béisbol que se llama Pro Yaku Spirits 2019. Ahí se juega mucho al béisbol. Se juega mucho. Y ahí está la versión de PS4 y la de PS Vita. Esas son las únicas dos entradas que no son de Switch. Ahí está. Esto es todo de Switch. Yes, yes. Es acojonante. El Super Mario. No, a mí no me resulta acojonante, pero resulta Japón. Coño, pero chico, ¿no tienes nada en PlayStation que les atraiga para meter, yo qué sé, algo que más de un título en dos versiones en el top 10? A lo mejor no. Es que allí las consolas de sobremesa, eso que decíamos el otro día, o sea, hay colocadas entre PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro un total de 8.245.000 consolas, ¿vale? Entre PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro. Pues Switch, que lleva dos años en el mercado, tiene 8.593.000. O sea, fíjate el grandísimo interés que hay por la consola de Switch. Y por ahora, hasta que nos salga algún tema, alguna japonización de estas guapas por ahí, no creo que veamos tampoco muchos títulos. ¿Y qué ha salido esta última semana de PlayStation 4? ¿Ha salido algo? Si es que llevamos bastante tiempo en el que no sale nada interesante de PlayStation 4. Recordemos cómo triunfó en Japón Days Gone y decíamos que podíamos achacarlo a que no había nada. Que no hay nada. Pues sí, de hecho Days Gone es el último así exclusivo que ha tenido PlayStation. ¿No? ¿No es el último? ¿Cómo repite? ¿Que Days Gone es el último y salió en abril? Es el último, es el último, es el último. No ha tenido más, no sé, puede que sea eso, puede que sea que la ausencia de títulos llevan a la gente a jugar más Nintendo, pero hostia tío, en Japón, Nintendo es que es el baluarte de Nintendo. Lo cual nos lleva a una noticia que hablamos ayer de ella, lo intuimos un poco cuando vimos los números, que PS4 había alcanzado los 10 millones de consolas vendidas. Nintendo Switch es la única aspirante a romper el nuevo récord de los 100 millones de PS4. Yes. Ahora mismo, lo que decíamos, la única que puede amenazar a romper el récord de vender en menos tiempo 100 millones de consolas es Switch. Y entonces ha venido nuestro salvador, Daniel Almad, y ha... Dime, dime. Pero ves, o sea, pon la gráfica. Yo es lo que te dije allá. Que Switch está un poquito por debajo de PlayStation 4 en cuanto a venta. Eso es lo que iba que le iba a decir a la gente. Daniel Almad ha mostrado una gráfica en la que se ve cómo ha sido el acumulativo de ventas de las consolas desde su lanzamiento. Y ahí podemos ver, por ejemplo, cómo Switch ha ido muy, muy, muy pareja a la PS4. Ahí la ves. Y ahora, por cómo está arrancando, es muy probable que consiga o que supere el ritmo y más cuando está a punto de salir la Lite. O sea, actualmente, actualmente, Switch está por debajo de PlayStation 4. Pero, como también podéis comprobar en la gráfica, PlayStation 4 ha ido por debajo de Wii prácticamente todo el momento hasta prácticamente el final donde consiguió superar su récord de ventas. ¿Vale? O sea, ha estado todo el rato prácticamente por debajo el PlayStation 4 de Wii. Pero finalmente, al final, dijo, bueno, pues aquí vamos a hacer un repunte y vamos a superar el récord de Wii. ¿Qué os parece? Así que es posible que pase lo mismo, claro. Dos cosas. Pero dos cosas. La Switch lleva menos tiempo y como, por ejemplo, apunta al Kraken en el chat, pero por las navidades. ¿Ha vivido menos navidades que la PS4? Puede ser. No lo sé. Es lo que digo, es lo que digo. Que por ahora los datos están ahí, puede hacerlo. Vamos a esperar a ver qué pasa. Yo creo que el repunte que le va a meter la Switch Lite va a ser acojonante. ¿Tú no crees eso? Yo creo que sí. Yo creo que, o sea, si cuenta todo y se suma todo a la vez, las ventas van a subir bastante porque estás teniendo, porque yo, o sea, yo no juego a la Switch en la tele. De hecho, es uno de los motivos por los que juego a la Switch, porque no tengo que enchufarlo a ningún sitio. porque si tengo que perder el tiempo en levantarme y ponerme en la tele, no lo voy a hacer. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente lo juega, pues eso, en su casa, con sus cosas y ya está. A ver, yo no diría que la gente que tiene la Switch se va a pillar la Lite, pero gente que no tenía la Switch seguramente se la compre. Sí, ahora no se la compre, pero lo va a tener más fácil. A la hora de decidirlo, pues va a decir, pues mira, a ver si que me la pillo. Yo creo que va a haber un repunte acojonante. Sí. No sé, a lo mejor, ya te digo, es lo que decía Alkraken, ha habido menos navidades, ha estado menos tiempo, ha habido menos fases de promoción, que eso... ¿Tú sabes la gran enorme cantidad de padres que les van a comprar a sus hijos la Switch porque pueden jugar al Fortnite y no se tienen que gastar 500 euros en un PC para que puedan jugar al Fortnite? Vamos, ni te lo cuento la cantidad de padres. De hecho, creo recordar que el multiplayer del Fortnite trampea el de Nintendo, el Nintendo Online y no lo necesitas para jugar al Fortnite. Creo que dimos la noticia aquí de que el multi de Fortnite, como se conecta a sus servidores o alguna movida de esas, no necesitas el Nintendo Online para jugar. O sea, más motivo todavía, más peso a lo que estás diciendo tú. Eso de darle la Switch y que ya se apañe el Fortnite y que te deje... Y ni siquiera te acaparé la televisión, no me jodas, eso es una triunfada. Para los padres. Sí, sí, sí. Para los padres me refiero. La siguiente noticia, otro de estos rumores que estuvo pululando estos días, los creadores de The Order en 1886 están deseando enseñar su nuevo videojuego. ¡Qué bien! A ver, durante esta semana un pavo de Sucker Punch dijo en un podcast, yo creo que juraría que los tipos de Ready Up Dawn, que son los que desarrollaron The Order en 1886, yo creo que están trabajando en la secuela del juego, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que sí. La gente, ¿cómo? ¿Cómo? Que están trabajando en la secuela y tal. Y se ha montado un pifostio a tres pares de cojones y al final tenían que salir los chicos de Ready Up Dawn y han dicho, no, no estamos trabajando en la secuela de Dior de 1886. Son todos especulaciones de este pavo. En lo que estamos trabajando es en la secuela de un título que salió para PC, realidad virtual de Oculus Rift hace un par de años que se llamaba Lone Echo y están trabajando en Lone Echo 2. Y de hecho presentaron un tráiler este tres. ¿Quieres que te lo ponga? Dura un minutito para que veas en lo que están trabajando. ¿Es interesante o nos suda los huevos? Sí, es interesante para saber la pinta que tienen los títulos de realidad virtual. Madre de Dios, espero que sea mejor juego que la cámara con la que se graban ellos mismos porque vaya tela. Venga, ponlo. Lo voy a poner. Let's go. Let's go. Lo voy a poner. Queso. No solo no solo no solo no solo no solo en Lone Echo 2. En Lone Echo 2 la gente se reyjone back en la historia de Jack and Laban, podrás reprimir tu rol como Jack en la historia que tomamos los personajes en el siglo XXI de la estación de la estación de la estación de Saturno por 400 años en el futuro, estrenado en este espacio espacial, pero luego abrimos el mundo por introducir más personajes que contribuyen a tu narrativa, a la manera de jugar el juego, y descubrimos por qué no solo es la mecánica importante, pero por qué es la relación que construimos con los dos personajes importante. Loneco2 realmente reenforza esta idea de que tú y Liv son como familia, y que tú y ella básicamente irán a través de cualquier cosa contra nosotros. No pueden saber que eres online, lo prometo, explicaré todo cuando vuelvo. ¿Qué tal? ¿Ya se atraen más los juegos de la virtual o no? No, siguiente tema. A mí es que gastarme tanta pasta para algo que no me trae en absoluto, yo lo siento, pero no es santo de mi devoción. Siguiente noticia, una buena noticia para nuestra Españita. Let's go, Españita. Bandai Namco abre un nuevo estudio para móviles en Barcelona. Let's go. Bueno, esto es como lo de EA. Bien, pero no tanto. Porque es un estudio de videojuegos. ¡Bien! Para móviles. Ah, sí. Vale. Pero, a ver, se va a llamar Bandai Namco Mobile, empezará su andadura a principios de 2020, estará en Barcelona, y centrará sus esfuerzos en licencias encaradas para Occidente en teléfonos y tablets. No son tanto ports de juegos de éxito en Japón, sino probablemente quieran centralizar sus desarrollos para el público occidental. Y me han gustado dos declaraciones. La primera es la de Naoki Katashima, que es uno de los mandamases de la división europea americana, que dice, montar una compañía independiente para todo el trabajo de marketing y desarrollo para móviles occidental, nos permite reaccionar mejor a las tendencias del mercado y crear contenido de alta calidad a mayor velocidad. Y la otra, que... No sé qué pensarás tú, pero dice... La otra es la de... El que será el jefe de operaciones del nuevo estudio, que se llama Tatsuya Kubota. Dice, Barcelona es un punto neurálgico del desarrollo internacional de videojuegos y hogar de los mayores talentos de la industria de videojuegos para móviles. Coño, eso no lo sabía yo. Barcelona es un sitio donde hay un montón de industria de videojuego. Creo que está concentrada... A lo mejor me equivoco, pero creo que está concentrada a la mayoría de España por allí. Ah, mira, dice Johar en el chat. ¿King está en Barcelona? Sí, y además es un punto muy céntrico de un montón de cosas. Además, allí se hace el World Congress. Entonces, es un buen sitio. Porque no es tan caro como Alemania, Francia, Inglaterra en cuanto a impuestos. No es tan barato como otros países más... Tiene el euro. Yo creo que es un buen punto para estar. Coño, pues mira, ya te digo, yo me he llevado una sorpresa porque ya te digo, desde Bandai Namco valora mucho el haber abierto el estudio en Barcelona, que hay mucho talento y, coño, fenomenal. ¡Vamos, pañita, vamos! La siguiente noticia. A ver... Aquí... Bueno, la siguiente noticia, os la digo simplemente. Pokémon GO supera los mil millones de descargas. ¡Qué bien! Y para celebrarlo han presentado un vídeo que necesito que lo veas Juste porque hace énfasis en unos aspectos que lo hemos hablado en otros vídeos de Nintendo y que, no sé, me resultan extraños. Por eso necesito que lo veas y que lo vea la gente. A ver si pensáis... Si os queda un poquito de... de resquemor como me queda a mí. Voy a ponerlo. ¡Vamos! 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 ¡Pokémon GO! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el anuncio? ¿Qué es lo que te parece mal del anuncio? No me parece mal. Pero quiero decir, ¿realmente todos esos adultos son el público potencial de Pokémon GO? Me ha parecido ver pocos críos. Sí, sí, sí. Sinceramente. Sí, sí, sí. Tú no sabes la cantidad de gente que juega al Pokémon GO. La mayoría de ellos adultos. O sea, tú no sabes que hay gente que se junta, se sube a un coche y se va de un sitio a otro a capturar Pokémon. Eso lo sabes, ¿no? Sí. Ya te estoy haciendo yo el spoiler. No hay tantos críos que estén jugando al Pokémon GO. Porque no creo que el Pokémon GO sea un juego tan sencillo para los niños. ¿Me explico? Sí. O sea, un niño tiene que andar. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. De hecho, hacen énfasis en los aspectos sociales y saludables del juego. Pues salen las chicas andando, que si se miran a la báscula... Eso es muy machista y muy japonés, lo siento. También salen... No, no, no. Pero que eso también es verdad. O sea, hay una gran cantidad de gente que yo conozco... Que no digo que no sea verdad. Que han perdido un montón de peso jugando al Pokémon GO, eh. Pero que flipas. Y salen muchas chicas haciéndose fotos kawaii con los Pokémon y cosas así. Me ha llamado la atención. Realmente, no sé las cifras que maneja, pero en mi pueblo, por ejemplo, la mayoría son adolescentes o preadolescentes los que van danzando por ahí con el móvil. Ya te digo, el resto de sitios no los conozco. Pero es que me llama la atención. A ver, el típico video Nintendo, todo el mundo feliz y pues... Que se van con los amigos de puta madre a cazar Pokémon y cosas así. Y me llama la atención. Han salido como tres, cuatro niños. El resto eran todos jóvenes, adultos, jugando al juego. Incluso personas mayores ahí con los Pokémon dando vueltas. Me ha llamado la atención. Sí, sí, sí. Y el mayor jugador de Pokémon GO está en... Está en Japón. Que es el señor este con la bicicleta que aparece ahí, que le va a dar un botón. Aquí tengo todos los dispositivos de autodestrucción del mundo, ¿vale? Si me tocáis los huevos, os destruiré. ¿Era el pavo ese que iba con una bicicleta con no sé cuántos móviles ahí en el frontal de la bici? Sí, sí, sí. No me jodas. No me jodas. Entonces, el video de este de promoción es absolutamente correcto. Yo creo que está bien. Yo no lo veo mal. A ver, yo no lo veo... No estoy diciendo que lo vea mal. Digo, simplemente me chirriega un poco. Me parece que me refleja la... A mí me parece que me refleja. Sobre todo en Japón. A mí me parece que me refleja la realidad. Y sobre todo en Japón. Ya veo, ya veo. Lo creo. Cento per cento. Coño. Pues mira. Pues entonces se ajusta a la realidad. La siguiente noticia. Teníamos que traer algo de The Stranding, porque es que si no... Reventamos. Troy Baker, convencido de que The Stranding hará avanzar a los videojuegos. Madre de Dios. Vale. Troy Baker, que interpreta a Hicks en The Stranding, ha hablado en el marco... El malo. El malo. Ha hablado en el marco de la Manchester Comic Con. Y ha dicho cositas de... de que... de Kojima, de... de lo que piensa Kojima, de cómo va a avanzar, gracias al juego, la industria del videojuego. Dice... Definitivamente va a ser toda una declaración por parte de Kojima. Si sabes algo de Hideo Kojima, estás al corriente de que no se limita a hacer videojuegos. Es un alucinante constructor de mundos. Ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo. Sí. Hace... Los mundos que... en esa cabeza desbaratada que tiene, son acojonantemente buenos. Puede tener más o menos... A veces se le ven las costuras al guión, pero el tío... se monta unas pirulas muy buenas. Y luego dice... Kojima está tratando de avanzar el mundillo de los videojuegos. No sólo intenta vender millones y millones de copias. Esto es que resulta que la semana pasada salieron unas declaraciones de Kojima que... Tú no estabas y decía... Kojima decía... Yo, si quisiera, podía haber... Podía haber subido al carro, sacar un... un Battle Royale, poner a 100 personas matándose una a la otra en una isla y ponerme a ganar millones. Pero no. Yo quiero ir más allá. O sea... De hecho, dijo... Tú no lo sabrás. Dijo Kojima. Eh... De hecho, mis juegos tienen... O muchos... O... La gente o los alaba o los critica hasta la muerte. Y dice... Sí. Pero con el paso de los años, cuando llegan 10 años, yo creo que se quedan a la altura de Blade Runner y de 2001 Odisea en el espacio. Ah... Vamos a ver. A ver, no le... A ver, no le puedo quitar del todo la razón. O sea, creo que Metal Gear Solid 1 fue una revolución espectacular. Creo que Metal Gear Solid 2, que es el mejor juego que tiene... Eh... Digamos que... ¿Cómo decirlo? Estoy pensando ahora mismo en Metal Gear Solid 2 de lo que comentábamos el otro día. Cómo el discurso ese loco de Metal Gear Solid 2, cuando se le empieza a ir la cabeza a todos que tú estás viendo eso la primera vez que juegas... ¿Cuándo salió Metal Gear Solid 2? O sea... En el 2000 y poquito. Yo lo jugué porque creo que es el último título que salió en PC hasta el fin. 2001. 2001. En 2001 el señor Kojima predijo el 2018-19. En 2001 lo hizo. Él tranquilamente dijo, mira... Lo hizo... Pero no es idea suya. Eso. ¿Cómo que no es idea suya? Coño, quiero decir... Huxley en Un Mundo Feliz ya lo predice en 1950. Sí, sí. Y en una entrevista... O sea, te puedo admitir que plasma el pensamiento de las últimas décadas sobre un futuro en el que menos... Sí, en donde Internet lo va a controlar todo. Exacto. Donde vas a creer que tienes libertad pero no la tienes... Exacto. Es menos gran hermano y más Un Mundo Feliz. Sí, sí, sí. También lo dijo como se llamaba el escritor este de Mundo Disco, ¿no? Ah, sí. Discutía ese tipo de cosas. Sí. Y creo que está bastante guay. Luego, Metal Gear Solid 3. No tengo yo en la cabeza cómo funcionó la industria en aquel momento. Y Metal Gear Solid 4 me parece que está bastante guapo. Me parece que la calidad gráfica de Metal Gear Solid 4 es una puta pasada. Pero ya está. Los demás... A ver, Metal Gear Solid, Peace Walker... Está bien. Creo que Zone of Enders... El Zone of Enders 2... Está tremendo. Pero tampoco es nada revolucionario. Pero hay una cosa que sí que creo y es que se gusta bastante. Hostia, sí se gusta bastante. Se gusta bastante el señor. Se gusta bastante, sí. Cada vez que veo a Kojima, os lo prometo, cada vez que pongo el tráiler, o cuando pongo al principio de FullHP, que pongo ahí que le aplauden, no puedo evitar acordarme de cuando puso en todo lo que trabajaba y necesitó dos tweets. ¿Tú te acuerdas, verdad? Sí, sí, sí. Dios, cómo se gusta el cabrón. Se gusta. Siguiente noticia. Project Witchstone se confirma para consolas. Spearhead Games, el estudio responsable de Omensight, acaba de confirmar que el juego de Rolls Unbox con combates tácticos por turnos para PC en el que están trabajando, que se llama Project Witchstone. Desembarcará también en PS4 y Xbox One cuando lo lancen en primavera del 2020. Parece Divinity Original Sin barato. A ver, está inspirado en los clásicos juegos de papel y lápiz. Y os voy a poner en el tráiler porque se muestran un par de cosas interesantes y hay un final en el tráiler. ¿Sabes lo de Quédate hasta el final? Quédate hasta el final porque... justo en los últimos 3-4 segundos me han llamado la atención del tráiler. Ahora sabrás por qué. Ahora sabrás por qué. Pues let's go. Esto es Full HP. Esto es Full HP. anónimo poder. Es como un bellazo para Ahí está. Coming to Kickstarter otoño de 2019. ¿Cómo que Coming to Kickstarter? ¿El juego no ha salido? No está hecho. El juego sale en primavera del 2020. Pero Coming to Kickstarter lo voy a usar para que lo vuelvas a ver. Sí, 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 lo he visto. ¿Pero eso qué significa? ¿Que necesita financiación extra o cómo? Eso parece, ¿no? No tengo ni idea. Bueno, o que a lo mejor el juego ya fue financiado y los que estaban en Kickstarter lo van a recibir en breve o qué. No lo sé, no lo sé. Pero me ha llamado la atención. ¿Esto es que lo necesitan de nuevo? Che, lo voy a buscar. Voy a buscar el Kickstarter. A ver si existe el Kickstarter de Project Witchstone. Witchstone. La piedra de la bruja. No, no existe. Ah, pues entonces estará en el futuro. Pues ya está. Llega 2020. Llega en primavera del 2020. Y acaban de anunciar que también lo van a sacar para consolas. Pero comenzará un proyecto en Kickstarter este otoño. Eso parece. No sé, me ha dejado un poco fuera de juego. Me ha dejado un poco de juego. Y otra cosa. Pero hay una cosa que me ha gustado mucho. A ver si lo pongo aquí. Esta imagen es. Os lo voy a poner. Esta imagen. Esta imagen del trailer. ¿Veis esto? Carisma skill. Persuasion. Y aquí dice. Atacar a esta persona. Esto es. A ver. Los desarrolladores prometen mucha libertad. Pero esto es acojonante. Puedes decirle a cualquiera. Puedes intentar persuadir a alguien para que mate a otro. Sí, pero esto puede hacer que el resto del juego sea bastante más meh. ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver. Siempre existe el problema de que si le das libertad al jugador para hacer lo que le dé la gana pues la historia que has preparado se va a tomar por culo porque te puede matar al pavo que te da las historias y cosas así. Claro, claro. Ya, pero eso el Neverwinter Nights ya lo hace. O sea, ten cuidado. Te la puedes liar. Eso el Neverwinter Nights ya lo hace. Coño, pero me ha gustado. A mí esta libertad me gusta. No digo que no sea cierto lo de que si le das libertad. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que en el Fallout 3 y en el New Vegas yo no conozco una persona más ruin que él. Le das la libertad. Mira, me acuerdo un día que llegó a su casa y dice que estoy aquí jugando al Fallout 3 y el cabrón se hizo una mazmorra del Fallout 3, ¿vale? Bajó y había bichos y tal y mató a todos los bichos y dejó al boss y se dedicó 45 minutos a coger todos los extintores de la mazmorra y a ponérselos en sigilo en la espalda al boss. Habrían unos 40 extintores en los pies del boss que no lo había detectado. Luego le puso unas minas se giró y disparó. El boss agregó al boss, se giró y aquello pegó una explosión que petó el Fallout. No, no. Petó. Petó. Le salió error. Y yo decía ¿y el tío se moría de la risa? Tiene mi edad, ¿eh? Se llama José. Se lo pasa de puta madre. No conozco una persona más ruin que él. A ver, lo bueno es que como juega videojuegos toda esa ruindad que tiene pues se desahoga a través de ahí. Pero tú imagínate podía haber ido al pavo en sigilo, le pega una hostia y mata al boss. No. Se dedicó 45 minutos a coger todos los putos extintores y a ponérselos en los pies. Está bien, está bien. Esa libertad está guay. Esa es la gracia de esos juegos. Sí, pero por ejemplo Fallout tiene eso de que no puedes matar como muchos títulos de ese motor, del motor de Bethesda, que no puedes matar pues ni a niños ni a gente importante en la historia y demás. Vaya por Dios. Te lo digo porque él, o sea, el primer tío de yo te daré las misiones para que ayudes a no sé qué, mi amigo le pega una cuchillada en el bajo vientre que lo jode ahí mismo y se acaba la historia. Bueno, se dedicaría a arruinar el resto del mundo sin ningún tipo de historia principal y ya está. Pero a mí me gusta, no sé si es porque ya estoy tan acostumbrado a jugar ese tipo de juegos y que en el que que sí, que no te puedo matar, dame las misiones o en plan, mira, che, voy a hacer lo que me salga de los cojones. Eso puede estar guay, sobre todo para esta gente como mi colega en el 4. Mira, es que es muy ruin, es muy ruin. José Antonio, si me estás escuchando, eres muy ruin. Pasemos a la siguiente noticia que, coño, a ver, debería ser la última. Sí, vamos a poner la última. Una pequeña polémica que ha rodeado al Call of Duty Modern Warfare esta semana. Pequeñita. Resulta que el Call of Duty anunció esta semana que en la entrega de este año recuperaría la antigua racha de bajas. Esto es algo que desconozco. Yo el último Call of Duty que jugué fue el Modern Warfare 3, y ahí seguían las rachas. A ver si Char me puede ayudar. Seguían las rachas de que cuando matas a una, tres, cinco personas seguidas pues te daban una racha, la tirabas y tal. Y ahora al parecer va con una especie de formato de puntos. No sé cómo funcionaban los Call of Duty, pero lo que dicen es que van a regresar a la antigua de cuando matas a tres personas, matas a cinco, vas desbloqueando cosas. Imagino que irían por los tiros. Han presentado tres de estas rachas. Una será el Juggernaut, que de hecho ya estaba en el Modern Warfare 3, que es una armadura, te metes y repartes estopa. Otro es el vehículo de asalto de infantería, que es un tanque que podemos desplegar en el campo de batalla. Y la última es el Fósforo Blanco. Podremos marcar en el mapa un bombardeo que tirará Fósforo Blanco y desorientará a los enemigos, volviendo los objetivos fáciles para nosotros y nuestro equipo. Bien, la polémica viene poliquimí... polemiquilla. Viene porque hay gente que cuando ha visto esto del Fósforo Blanco en Twitter han criticado que se trivialice un elemento tan controvertido como el uso del Fósforo Blanco. No solo poniéndolo como una recompensa... Sí, ya sé, por demás, sino que criticando que se trivialice. Por ejemplo, uno dice Call of Duty Singleplayer. La guerra es mala y todo el mundo pierde. También Call of Duty Multijugador. ¡Ey, nano! Mira esto, puedes hacer crímenes de guerra con nuestra racha de Fósforo Blanco. Y hay otro tweet que por ejemplo dice Call of Duty queremos contarte una historia seria sobre los horrores de la guerra. También Call of Duty en multijugador podrás tirar Fósforo Blanco después de matar a la suficiente persona. Vaya, es contradictorio. No puede ser que una saga que lleva vendiendo prácticamente lo mismo un montón de años sea contradictoria. No me lo esperaba. Yo es que me sorprende que ahora se agarren a esto del Fósforo Blanco cuando hemos estado matando personas con rachas de baja toda la vida. Pensaba que las críticas iban a ser mayores que eso. Sinceramente ¿Cómo qué? Nada, en el sentido de esto todo está mal deberían quitarlo del juego pero si va a ser así eso me hace gracia. El juego va de eso. Sí, eso me hace gracia. No sé, igual las críticas iban porque lleva mucho tiempo insistiendo en Infinity War que el juego de este año tendrá una gran carga narrativa que le hará pensar al jugador que la guerra es mala y luego saca las rachas de bajas. Bueno, vale, pero cojones, es un calotuti ¿qué cojones esperas? Que sea, vamos, que sea la polla de la Dalí de la ética moral. No me jodas, tío, esto es Infinity War y aquí se viene a ganar dineros. Sí, a ver, sí, pensaba que iba a ser otro tipo de polémica pero si es simplemente para decir qué contradicción tiene todo, sí, es lo que decían pero esto ya lo decían desde el principio, la guerra, la guerra es horrible, mirad qué divertido gameplay, catapam, pam, 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 sí, es verdad, es verdad, a mí eso me hace mucha gracia, me hace mucha gracia que se critique de esa manera, es como, no, no, da igual, o sea, si la gente quiere jugar a multiplayer, no me cuentes, no me cuentes historias y ya está, no te montes historias y bueno, hasta aquí el Full HP de hoy, el último de la semana, se te pasa rápido aunque te cuele programas de 55 minutos, ya está, ya se ha acabado, ya se ha acabado, esa es la sensación que tengo yo cuando me cortares a los 40, 45 minutos, no hay ningún programa que yo dura 45 minutos, ni uno, he dicho 55, he dicho 55, pero la sensación, ¿verdad que eso te queda la sensación de ya? Pues a mí eso se me ha quedado cuando me cortabas al 40 y al 50 y a la hora, claro, sí, siempre. Pero hay que condensar la información y dársela a la gente, al pueblo, a vosotros, para vosotros, jugadores. Ay, no me digas esa frase que tengo un amigo pecero de corazón como yo que siempre que la lía alguna consola siempre me dice para vosotros, jugadores. Un saludo, Pascu. Para vosotros, jugadores. Pascu, un saludo desde aquí. Y bueno, pues hasta aquí la semanita de las vacaciones de Weweycon en la que hemos estado Juste Tertuliano y yo. Ya sabéis que no es Juste, arroba injustificado. ¿Os gusta el Juste Tertuliano o no? Yo imagino que sí. A mí me encanta, ¿eh? A mí sí. ¿Tú te lo pasas mejor de Juste Tertuliano o no? Sí, 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 sí. Yo lo agradezco mucho, agradezco mucho. Soy perro viejo, conocí al Juste Tertuliano y lo agradezco mucho. Y yo soy... Buenas tardes. Yo soy arroba YYYMicael. Sí. Recordad la preguntita que hemos hecho, cómo mejoraríais FullHP. Sí. No lo podéis poner en YouTube, podéis ir a YouTube, un like, contestar nuestra preguntita y suscribir, sería la hostia, nos ayuda mucho a crecer. sé que estamos siendo pesados, pero de verdad nos ayuda mucho a crecer hasta aquí esta semanita se acaba, es jueves el lunes más ha sido Juste, he sido arroba Gigi Micael y os dejamos con os dejamos con el de los Araos The one and only The one and only el de los Araos y nos vemos el lunes hasta el lunes, hasta luego chicos un besito, let's go Gigi Micael